¿Cuál es el motivo, mi amor? Explícame. ¿El motivo de venir aquí? Estamos... Buen día, William Marte Caspar Hernández. Estamos aquí, como puedes observar, con un amplio personal de los centros educativos que ha sido desvinculado de sus funciones. Es personal administrativo y de apoyo a las escuelas. Nosotros, en calidad de director de un centro educativo, hemos venido, juntamente con la compañera Casina Reyes Chío, a darle apoyo en todo el proceso para depositar los documentos en el Ministerio de Administración Pública acá. Tal y como dice la ley, en un plazo que no debe ser de los 15 días, y ya el documento que le entregaron ayer salió del Ministerio el 24 de noviembre. Los recibieron ayer, y nosotros, mirando la limitación que hay, hoy nos trasladamos desde Caspar Hernández acá, con toda esta multitud, para nosotros poder ayudar con este proceso. Nosotros entendemos que hubo un retraso, no sé en cuál de las instancias del Ministerio se detuvo ese documento. Lo cierto es que el distrito 06-07 de Caspar Hernández lo entregó ayer. Parte de la gente que fueron desvinculadas ayer, que hay otra parte que no lo ha recibido, y hay otro que lo están recibiendo hoy. Ya estuvimos por ahí, y estamos aquí organizando todo el proceso para luego entonces nosotros poder armar los expedientes como está establecido. ¿Qué le dijeron cuando fueron allá? Bueno, nos dieron las orientaciones puntuales de los documentos que hay que recolectar para armar cada expediente, y nosotros ya en un plazo de dos días, puede ser el jueves, estamos depositando formalmente cada expediente, tal y como está establecido acá. Explíqueme usted. Ya lo que ha dicho que la despeísta huye a Marte es prácticamente todo. Simplemente vinimos hoy con toda esta multitud, porque como la desvinculación es del 24, y el director del distrito se negó a firmarle que le estaba entregando en el día de ayer 7, Entonces, para la legalidad, si ellos reciben una carta de fecha 24, se asume que es el 24 la desvinculación. Entonces, por esa razón estuvimos hoy aquí, ya tenemos la orientación del MAC, seguiremos orientando a los 600 empleados administrativos que fueron desvinculados del distrito 06-07. ¿El nombre suyo? Las Islas Reyes. Muchas gracias.